¿Cómo están? Bueno, aquí nuevamente en un resumen de la semana, contando los 3 o 4 episodios más relevantes que ocurrieron estos días. Por supuesto tenemos nueva cuarentena hasta el 30 de agosto, cuarentena que dicen que no es una cuarentena, o que no fue cuarentena, o que hace un tiempo que ya no era cuarentena, pero sin embargo la siguen extendiendo. Increíble, ¿no? Porque hace un mes, un mes o 20 días, un día nos desayunamos, un domingo nos desayunamos con un decreto donde no podíamos juntarnos bajo ningún concepto, en ninguna parte del país con nadie. Si no nos podían iniciar una causa penal, ir hasta dos años presos, pero parece que eso no era cuarentena, parece que cuarentena es otra cosa. Parece que determinados comercios o actividades no puedan abrir, no es cuarentena, parece que es otra cosa. Y esa otra cosa la extendieron hasta el 30 de agosto. En un contexto muy complicado, donde la gente está muy cansada, donde ya nadie cree nada, donde hay ministros de salud, por ejemplo el ministro de salud de la provincia que te dice que se olviden de las vacaciones, donde Kicillof en la propia conferencia te dice que, que bueno, que en realidad hasta que no esté la vacuna otra solución no hay, así que que esto tiene para unos meses más, o sea, no se dan cuenta que la gente, aparte de estar podrida, lo cual es súper razonable, entendible y que justificaría incluso que la gente que no quiera hacer la cuarentena no la haga, la gente está fundida, la gente no come, señores, y eso lo tienen que entender. Los mismos que hoy quieren volver a trabajar son los mismos que previos a la cuarentena trabajaban, se deslomaban, se levantaban temprano, defendían su empresa, su industria, su pyme, su kiojo, su almacén, su zapatería, y son los mismos que hoy reclaman volver a trabajar normalmente. Quienes defienden el no volver a trabajar son los mismos que antes del 20 de marzo no trabajaban, que antes de la cuarentena estricta o de la primera fase de la cuarentena no trabajaban. Los que vivían del Estado, los que saben que van a vivir viviendo del Estado, qué mejor que quedarte en tu casa sin tener la obligación de ir a trabajar, sin tener que trabajar ni siquiera remoto y encima sin que tu empleador se pueda fundir. Es realmente fantástico. Les ruego que empiecen a pensar de otra manera, porque los que ustedes acusan, persiguiendo un remero, que probablemente sea medalla olímpica en Japón el año que viene, persiguiendo al verdulero que levantaron el puesto en no me acuerdo qué ciudad del interior, persiguiendo a los que salen a ganarse la vida o a los que tratan de mantener su libertad, está muy mal, porque ustedes no la entienden a esa gente, porque es gente que está, la han llevado a su límite más extremo, que es o no comer o arruinarle su proyecto de vida, sea laboral, sea deportivo, como en el caso del chico este que se dedica al remo, o del verdulero que puso el puesto en la calle, simplemente porque probablemente no tenía para de comer a su familia. Así que, cuidar la vida nos parece bárbaro. Lo que no nos parece bárbaro es cuidar así la vida, porque lo que están generando es mucha muerte. Tema dólar. Esta duda de si nos van a seguir dejando comprar legalmente 200 dólares en la vendanilla del banco, es un tema que ya se discute hace mucho tiempo, salió ahora o se filtró ahora, pero es un tema que el gobierno viene discutiendo hace mucho, porque claro, se le van 750 millones de dólares por mes en esta operación de los 200 dólares, bueno, nos tratan de ir cortando, ¿no? Primero fue no se podían transferir dólares para evitar los que se llamó los coleros digitales, o sea, no pedirle el cupo a alguien prestado, o decirle a un amigo, che, no compras los 200 dólares, cómpramelos a mí. Después prohibieron que ante una alta de caja de ahorro se pueda comprar dólares, hay que esperar 6 meses para comprar dólares, o sea, nos fueron encerrando. Logrando un sistema perfecto, logrando que al que produce, al que trabaja, al que es competitivo, y al que tiene un nivel alto de productividad, porque es la única manera de poder exportar en la Argentina, logra exportar, le sacan el dólar y se lo cambian por 75 pesos cada uno. Ni a ver si tiene retenciones, no les termina pagando 50 pesos cada uno. O sea, que al que lo produce al dólar, lo castigan. Ahora, al que quiere ahorrar, que es la otra cara de la moneda de la inversión, al que quiere ahorrar, no se lo venden a 75, ahora se lo venden a 100 hasta 200 dólares. Pero el que quiere ahorrar, la realidad es que tiene que ir al dólar con TOC, con liquidación, o dólar MEP, en la mejor de las suertes, en la mejor de las suertes, o irse al dólar blue. Por lo tanto, al que ahorra, lo tiene que ir a comprar a 120, 130 pesos. O sea que, en el medio está esta brecha de 50, 60 pesos, que claramente es la intervención del Estado. Ahora, al industrial, que, al industrial, que vende a cualquier precio, porque cierran las fronteras, importando lo que el gobierno le permite, a ese sí le dejan importar al dólar oficial. Pero en definitiva, el dólar barato lo tiene el Estado, que es el que se queda con el producido de la gente productiva, de la gente que labura, y de la gente que genera los dólares, que en el 70% de los casos es el campo. Y después, por supuesto, hay otros servicios, pero el Estado estafa a todos, y se queda con los dólares de todos. Probablemente los corten los 200 dólares, o dejen algún dólar simbólico, 50 dólares por persona, 100 dólares por persona. No sé qué harán, pero claramente, a los 43.000 millones de dólares del Banco Central, uno le resta los 20.000 o 18.000 del swap chino, le resta... Lo del swap chino no es una, aclaro, no es un monto fijo, porque está en yuanes, y depende de las cotizaciones que va variando el monto en dólares, pero como las reservas están siempre expuestas en dólares, a veces es más, a veces es menos, cuando uno habla en dólares. Pero en términos redondos, como para hacer los números lo más cortantos posible, tenemos de los 43.000 millones de dólares de reservas, tenemos 20.000 del swap chino, tenemos otro tanto de encajes bancarios, cuando uno deposita un dólar en una cuenta, la mitad se lo queda en el Banco Central, en una cajita cerrada con llave, que eso no se puede tocar, y si a uno de eso le resta todo lo que... no solo hay dólares en el Banco Central, si a uno le resta todo lo que no es líquido, se calcula que las reservas del Banco Central están por debajo de los 10.000 millones de dólares. Si yo les digo que solo con los 200 dólares mensuales de compra por persona, hay casi 4 millones o 3 millones o 800.000 personas que lo compran, bueno, claramente en el subdesarrollismo en el que vivimos, claramente es un problema, ¿no? Que un tipo vaya a comprar 200 dólares al banco es un problema. O sea, estamos tan devastados que es un problema. Y por supuesto no se animan a liberar el tipo de cambio, por miedo a la inflación, por miedo a todo lo que pueda traer eso atrás en un gobierno que dijo proteger al más pobre o proteger al que menos tiene y no defender a los bancos o defender los grandes intereses, ¿no? Recordemos que este gobierno llamó miserables a los empresarios hasta no hace mucho tiempo. Así que bueno, acá lo que hay que entender es que no es el problema del tipo que va a comprar los 200 dólares. El problema es que nadie cree en la moneda porque mientras que no podemos hacer nada con los pesos porque tampoco vamos a comprar productos porque hay un montón de productos que no hay hay faltantes porque no nos dejan importar porque te compras una chuchería en Amazon y no te llega o las tarjetas te bloquean la compra lo único que tenías para hacer es o comprar bienes que la oferta está restringida o comprar dólares. Si los dólares no los podés comprar bueno, no sé qué vamos a hacer con los papeles porque son papeles pintados los billetes. Entonces hay que entender que el problema es que no tenemos moneda. El problema no es el tipo que va a comprar los 200 dólares. Es como recién hablamos con la cuarentena el problema no es el remero porque no se le agarran con toda la gente que va a cobrar los planes sociales que hacen cora sin barbijo en el coro urbano que no les importa absolutamente nada del distanciamiento ni de las normas de salud en el caso del COVID-19. No, lo que tienen que nombrar es a los runners al tenista al que rema se ve que acá es cuestión de echar culpas al que realmente no la tiene y les recuerdo que ustedes fueron los que largaron a 7 millones de jubilados un viernes a cobrar la jubilación al principio de la cuarentena ¿se acuerdan? Bueno que pasó nada no pasó nada y sacaron 7 millones de tipos a la vez a la calle así que yo les digo que relajen un poco el tema de esa agresividad que hay con el que quiere un poco más de libertad porque no está bien y el otro tema es el hubo otros dos temas esta semana uno fue la inflación 1,9% no le importa absolutamente a nadie el 70% de ese índice está conformado por precios congelados o sea tenemos una economía congelada por decreto entonces no tenés demanda no tenés oferta tenés el dólar que está contenido está pisado por el gobierno o sea es un índice que no sirve absolutamente para nada ahora digo si está toda la economía congelada y encima tenés un 1,9% de inflación bueno tenés un problema serio digamos porque es la inflación que tiene Japón en dos años o Estados Unidos en un año entonces nosotros tenemos en un mes con todos los precios congelados bueno algo está pasando y lo que está pasando no está bueno y es bastante severo pero bueno es un dato que por ahora no preocupa no conmueve y ya no estapa de los diarios como lo era hasta hace unos meses atrás el tema de la inflación y lo otro es la movilidad jubilatoria esta movilidad que está suspendida desde el principio de año donde cada tres meses daba un aumento con una fórmula que mezclaba un poco del índice de salarios y otro poco del índice de inflación en esa fórmula anterior que hoy está suspendida y que efectivamente la van a tener que discutir a fin de año porque tienen que discutir el presupuesto el año que viene este aumento hubiese sido el 9,88% el gobierno le dio por decreto 7,5% no se preocupen porque en realidad el sistema jubilatorio está recontrafundido el sistema jubilatorio previo a la pandemia el 33% de los recursos del sistema jubilatorio correspondían a impuestos no al sistema de reparto o sea que de las jubilaciones y pensiones que pagan CES para que se den una idea cada vez que ustedes van a comprar mil pesos o diez mil pesos al supermercado están pagando parte de una jubilación cada mil pesos 17 pesos de esos mil pesos de gasto que ustedes hicieron se destinan a la ANSES para pagar jubilaciones un sistema jubilatorio que está recontrafundido y que es casi una caja de subsidios porque el 80% de los jubilados y pensionados cobran la pensión o la jubilación mínima por lo tanto es una caja de subsidios no es otra cosa que eso y este aumento del 7,5% es para jubilados pensiones pensionados pensiones por adulto mayor que es el 80% de la jubilación mínima y para las AUH y veremos que otra cosa toca en el decreto para el aumento ahora es irrelevante lo que hay que cambiar acá es el sistema jubilatorio está fundido los jubilados cada vez cobran menos en dólares hoy el jubilado cobra menos que lo que cobraba en dólares en el 2001 o sea después de 20 años de casi 20 años de 19 años el jubilado en dólares cobra menos y no estoy teniendo la inflación de los 20 años o sea los jubilados lo han estafado siempre los jubilados le dijeron que ahorró toda su vida primero que el 55% de los jubilados y pensionados no completaron el total de sus aportes o sea que tenemos un 55% de la gente que parte de ella no digo toda porque también está el que el empleador lo estafó digamos las circunstancias particulares pero una buena parte de ellas no debería estar jubilado y después que no solo que no debería estar jubilado una parte de ese sistema sino que a través de los años cada vez cobró menos y lo que hicieron los jubilados que si pagaron no fue ahorrar el jubilado que cree que ahorró se equivocó está equivocado conceptualmente lo único que hizo fue pagar impuestos pagar impuestos ¿para qué? para la nada misma porque hoy con una jubilación miserable porque hoy con la jubilación ahora se va algo más de los 18 mil pesos no es nada para el que trabajó toda su vida de hecho lo que hoy estamos trabajando por supuesto que tenemos que pensar que no vamos a tener una jubilación así que bueno el sistema es una gran estafa en algún momento me dedicaré a hablar de eso lo cierto es que con este recálculo van a tener un aumento del 7,5% en vez de un 9,88% ese 9,88% fue la ley de movilidad jubilatoria donde el gordo mortero y toda su banda tiraron toneladas de piedras contra el congreso contra la policía y dejaron al día de hoy todavía mucho personal de la fuerza de seguridad con heridas que no se recuperan en la vista en las piernas en los brazos así que parece que el 9,88% les molestaba el 7,5% que es algo menos parece que no les molesta increíble ¿no? como funciona la politiquería de la más perversa en la Argentina así que bueno esto es un poquito de lo que pasó en la semana y les mando un abrazo a todos y nos reencontramos seguramente la semana que viene chau